Esto va para todos los borrachos. Todos donde tú y yo éramos puro amor, ahora lo entiendo solo fuera de ilusión. Y nunca imaginé extrañar lo que odié. ¿Cómo dice? Ay, yo sé que ya no debo hacerlo. Somos ojos en más negras en tu que juego, te acercas y yo. ¿Quién sé lo primero de la soledad? Los manos abren, bueno, y la verdad ya sé, nada me diré. Te llamaré. Es curioso como este corazón, se ha sorpreso de tener un mal sabor. Dice que soy mal, pero te prefiero que es que es la realidad. Nunca imaginé extrañar lo que odié. Ay, yo sé que ya no debo hacerlo. Los papás de más negras traen a tu recuerdo. Los papás de más negras traen a tu recuerdo. ¡Oh, oh, oh! Y me arrepentiré ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Una vez más! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!